A la izquierda del escenario para poder coordinar y que todo salga bien. Batucada de la escuela Marco Sastre, abriendo el fuego de la primavera 2013. ¡Un, dos, tres! Señoras y señores, avanza la primera de las carrozas. Señoras y señores, carroza de la escuela Marco Sastre. Señoras y señores, cae lentamente la tarde. Un enjambre de almas inquietas y rebeldes, rindo de náfrica a la luna que asuma con sus primeros reflejos de paz y bienvenida. Por los brotes de la primavera, los amantes están engorotados por el amor. Amor que se esparce con el perfume de las flores. Mientras que los chicos, al comparte la música, bailan, cantan y hacen sonar el ritmo primaveral de esta noche en paz. Con el reflejo de luces incandescentes, llenas de colores, los espacios de paz, amor, alegría y aburrida de paz, hacen notar el cambio en el ángel. Y las vibraciones hacen que las maravillosas criaturas estén dando un mensaje a nosotros. El planeta es de todo y hay que cuidarlo para que la próxima primavera sea mucho más colorida y alegre de no ser cierta de esencia, de poder gozar de la naturaleza. O como dice Mahatma Gandhi, no hay camino a la paz, la paz es el camino. Primavera 2013, Escuela Marcos Astres. ¿Dónde están los chicos y las chicas de Marcos Astres? ¡Dónde están los chicos y las chicas de Marcos Astres! ¡Dónde están los chicos y las chicas de Marcos Astres! ¿Hay una coreo preparada? ¡Mucha, mucha, mucha, mucha cosa buena! ¿Sí? A ver, a ver. Las chicas se preparan, le damos tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!